Todos en el pueblo la quieren conquistar Pero como es tan linda nadie se va a animar Pero estoy seguro que yo me animaré Porque a mí me gusta y si me rechaza me aguantaré Dicen que no debo, que es mucha mujer Que yo no soy nadie que le puedo ofrecer Pero que me importa, me voy a atrever A echarle los perros, estoy muy seguro que la conquistaré Y me animé, me animé y me besó Y me abracé, la acaricié Su hermoso cuerpo le besé Y la abracé, la acaricié Su hermoso cuerpo le besé Dicen que no debo, que es mucha mujer Que yo no soy nadie que le puedo ofrecer Pero que me importa, me voy a atrever A echarle los perros, estoy muy seguro que la conquistaré Y me animé, me animé Y me animé, me animé Y me besó Y me arrimé Y me besó Y me besó Y me abracé Y la abracé La acaricié Su hermoso cuerpo le besé Y la abracé La acaricié Su hermoso cuerpo le besé Gracias por ver el video.